Tres vehículos de la caja petrolera hubieran ido a Oruro, supuestamente a entregar un hospital que no está terminado, en la ciudad de Oruro. Supuestamente ese acto terminó al mediodía, pero se retiraron a tipo 6 o 7 de la noche, es la información que nosotros tenemos. Y en el transcurso de Oruro a La Paz, hubo un accidente con muertos. Un peatón perdió la vida. Ahora, esto nosotros creemos que no tiene que quedar impune, tiene que hacerse la investigación. Existen varias hipótesis donde uno de los vehículos hubiera volcado de la caja petrolera, pero también en uno de esos tres vehículos venía el director ejecutivo. ¿Qué pasó con el atropellado? ¿Lo auxiliaron? Si ellos son médicos, ¿qué pasó? ¿Por qué ellos no socorrieron? ¿Qué es lo que ha sucedido en todo este tema? Por esta situación y para que no quede impune, hemos mandado una petición de informe al ministro de Gobierno, el ministro Carlos Romero, para que vía él, el director departamental de la Ciudad de La Paz de Tránsito, nos informe sobre este hecho y cómo anda el juicio o las investigaciones. También se le ha mandado una petición de informe a la ministra de Salud, para que vía ella, el señor Víctor Hugo Villegas, nos informe cuáles son las acciones que él ha hecho, los vehículos, él cómo hizo para socorrer a la gente, a dónde se trasladó a la otra persona que venía en el vehículo accidentado de la caja petrolera y las demás acciones. Es necesario que esto se aclare para que se haga justicia y para que llegue a buen cabo. ¿Usted tiene esa información de que el presidente ejecutivo estaba involucrado en el hecho? Tenemos entendido y tenemos algunas fotos y tenemos también algún reporte de prensa, donde indica que él estaba en Oruro con otros ejecutivos de la caja petrolera y tres vehículos de la caja petrolera estuvieran allá y estuvieran viniendo tipo seis y media, seis de la tarde ese día. Lo que sí nos preocupa es que están utilizando vehículos fuera del horario de trabajo. Lamentablemente una desgracia en la carretera de Oruro a La Paz iban en la movilidad de la institución y no recuerdo el lugar exactamente comentaba el chofer que había un camión estacionado sobre la carretera al estar pasando por ahí apareció un peatón que salió por la parte delantera del camión le sorprendieron y lamentablemente lo atropellaron y le falleció el señor. Bueno, acá hubo, no, no, hubo comentarios lamentablemente tergiversados que estaban en estado de ebriedad, es totalmente falso. Existe mucha gente que está sobre nosotros para cualquier situación de hacer daño. Nosotros categóricamente rechazamos esas acusaciones. Ustedes pueden acudir a tránsito para pedir informes de alcoholemia tanto del chofer como de las personas. No, no, la persona atropellada lamentablemente falleció. ¿Usted no estaba en el vehículo? No, no, no. ¿En ese momento no? No, estaba el do... ¿Usted dijo que estuvo... No, por eso le digo, lamentablemente tergiversa no. Estuvo el doctor Morales y el doctor Carrasco. ¿Entonces no hay ninguna situación legal pendiente con usted? No, ninguno. Yo no sé de dónde salen ese tipo de comentarios, pues.